Arranca la competidora, la largada es un poco mala para el 4, Just Like Indy tiene problemas y se queda en los últimos lugares aunque trata de recuperarse, viene rápidamente Fiamma Mama, la número 6 a tomar la primera colocación, ataca la tordilla Blowson Bow y trata de desplazarle y lo consigue, en el tercero se viene acomodando Teacher Drama, en el cuarto por dentro Wicked Soprano, luego intenta meterse en la pelea por la parte de sentada de la cancha Just Like Indy que se recupera, luego viene quedándose la yegua My Little Garner, junto a ella está el 8, Matt Abau Magnus, mientras que Miss Down está en la última colocación, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Blowson Bow con Silvia Zappico está en punta, en el segundo aparece Fiamma Mama, en el tercero está la número 5, Teacher Drama, en el cuarto intenta meterse por la parte externa, la número 8, Matt Abau Magnus, en el quinto se viene quedando por dentro Wicked Soprano, más atrás se viene quedando la número 4, Just Like Indy, mientras que Miss Down está última, 47-3, el parcial para la media milla está en punta, Blowson Bow, Fiamma Mama sigue segunda, Aramillo la llama a correr y trata de acercarse al primer lugar, en el tercero exigido Teacher Drama, desde el cuarto intenta mejorar la número 8, Matt Abau Magnus, en el quinto My Little Garner, las demás vienen bastante lejos, el 7 se ve incómodo en punta, Blowson Bow aunque Fiamma Mama la busca por la parte sentada de la cancha y se le coloca solamente a cuerpo y medio, en el tercero el 5, Teacher Drama, las demás vienen lejos, dominando Blowson Bow cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, se escapa la tordilla con 4 cuerpos, Fiamma Mama está en el segundo lugar, Teacher Drama está en el tercero, pero se escapó la pupila de Jaime Mejía con la yoqueta Silvia Zapico y no puede perder, trae ventaja de 5, de 6 cuerpos, les metió la recta Blowson Bow, número 7, segundo Fiamma Mama, tercero para Teacher Drama, cuarto Matt Abau Magnus, quinto bastante lejos, Wicked Soprano más lejos, Aún Miss Down, en los últimos lugares, Job Life Indie y último para My Little Garner.